¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Te saluda Mauricio Vendaño y aquí te traigo una nueva sección donde te voy a mostrar noticias de equipos que van saliendo al mercado, equipos que están en el mercado. Vamos a ver ventajas, desventajas, características para que tú tengas el conocimiento de qué equipos están en el mercado, qué equipos van saliendo o qué equipos ya están en el mercado y bueno, que tú tengas el conocimiento de poder comparar con diferentes equipos y conocer las ventajas, desventajas para que tú tengas un rango de comparación cuando tú estés buscando adquirir uno de estos equipos. De igual manera ya sabes que con todo gusto, cualquier duda, puedes dejármela en los comentarios para buscarte apoyar. Pues venga, vamos a darle. Frozen Sonic Mega 8K La nueva impresora de Frozen Sonic Mega 8K Con pantalla monocromática 8K, ¿a dónde vamos a llegar? Madre mía, ¿a dónde vamos a llegar con esto de las pantallas monocromáticas? Qué rápido que avanza la tecnología. Increíble. Con estas pantallas monocromáticas, ¿qué sigue? ¿10K? ¿20K? ¿30K? ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar con estas pantallas monocromáticas? Esa tecnología que está avanzando tan rápido. Apenas tenemos la Frozen de las pantallas monocromáticas, Sony Mega, Sony Mini, perdón, la Frozen Sony Mini 2K, la Frozen Sony Mini 4K y hoy Sonic Mega 8K. Frozen ha traído una nueva impresora al mercado. Actualmente está en pre-order, en donde este tipo de pantalla, como te comento, lo que cambia es que ahora va a ser pantalla monocromática 8K, lo que va a tener una mayor resolución en nuestras impresiones. Actualmente, como te comento, Frozen no ha liberado al 100% la impresora. Está en pre-order, en donde la reserva inició el 27 de mayo del año 2021. Actualmente, hoy, siendo 6 de julio del año 2021, esta impresora sigue en pre-order con diferentes paquetes que ya te los voy a estar mostrando en el transcurso del video. Ahorita te quiero mostrar algunas de las características de esta impresora, en donde, como te comento, es la primera impresora 3D 8K disponible en el mercado. Su tamaño es significativamente grande y sus capacidades de impresión de precisión asombrosamente alta. Sonic Mega 8K ofrece una impresión sin esfuerzo para todo con una resolución asombrosa de 8K. Esta impresora imprime calidad 8K, que es la máxima resolución, el área de impresión más grande del mercado, placa de construcción precalibrada, no se necesita más calibración y el exterior es totalmente metálico. Vamos a entrar a fondo de las características que nos ofrece, Frozen, Sonic Mega 8K. La obra más atrevida y audaz de Frozen finalmente está aquí, Sonic Mega 8K. Durante el año pasado pusieron muchos recursos y desarrollaron esto para aquellos a los que realmente les apasiona dar vida a sus ideas más locas. Esto lo que dice Frozen. Sony Mega 8K rompe todas las limitaciones de la impresión 3D comercial, ahora puede tener tanto tamaño como calidad en una sola impresión al mismo tiempo. Las características que posee Frozen, Sony Mega 8K. Número 1. Capacidades de impresión 8K. Sony Mega 8K supera a todas las demás impresoras 3D del mercado, al mostrar detalles sorprendentes a 43 micras, produciendo modelos 3D que son casi el doble de detallados que otras impresoras 3D a gran escala. La pantalla es monocromática de 15 pulgadas. Sony Mega 8K viene con el área de impresión LCD más grande del mercado con 15 pulgadas en comparación al área de impresión más grande anteriormente que era solo de 13,3. Gran volumen de impresión. El área de impresión XY más grande con un eje Z de 40 centímetros de alto, lo que permite imprimir modelos significativamente más grandes de una sola vez. Aquí les voy a estar mostrando las diferentes comparativas de las Frozen para que tengan una idea de qué tan alto se puede imprimir con esta impresora. La placa de construcción es precalibrada. Todas las placas de construcción de Sony Mega 8K se calibrarán perfectamente antes de su envío, lo que significa que todo lo que se necesita es sacar su dispositivo de la caja y estará listo para imprimir. Una de las cosas que promete Frozen es que la placa de construcción ya va a venir calibrada. Ustedes lo único que van a realizar es que van a sacar la impresora y a comenzar a imprimir. Ya no se va a necesitar el proceso de calibración del eje Z. Esto de las cosas que promete Frozen. Ya veremos a la impresora en acción. La parte del riel del eje Z es ahora lineal y doble. ¿Para qué? Para que el eje Z sea más estable durante los movimientos de ascenso y descenso de la plataforma. Así como también es doble. Bueno, debido al tamaño de los objetos que van a ser objetos grandes, por lo tanto, van a ser más pesados. Por lo cual necesita de mayor sujeción, de mayor soporte para tener una estabilidad en nuestras impresiones. Es por lo tanto que viene con riel lineal doble. El exterior metal es completo. Todo el exterior es de metal. Está hecho completamente de metal. Por lo tanto, esto fortalece toda la estructura, haciéndola más fuerte y más sostenible para un uso a largo plazo. Sigue con su flujo. Integración completa con Sheet2Bots. Es compatible con el software Sheet2Bots. Y así como también viene con sistema de enfriamiento con múltiples ventiladores, lo cual va a favorecer a poseer estos dos ventiladores, se va a realizar una mejor liberación del exceso de calor del dispositivo. Por lo tanto, se va a conservar en un mejor estado. Dentro de los paquetes que te ofrece actualmente Frozen Sonic Mega 8K, por acá te lo voy a estar dejando. Esto, como te comento, haciendo hoy 6 de julio de 2021, estos son los paquetes que te ofrece Sonic Mega 8K. Que es el Double Pack 2. Como puedes observar, la hora estimada de llegada es hasta mediados de noviembre, porque son pre-orders. Y actualmente de estos, solo son 100 juegos limitados. Hoy quedan 81 juegos restantes. Tenemos el siguiente paquete, que es Sonic Mega 8K individual, con este precio. Esto en dólares. De igual forma, estará llegando a mediados de noviembre. Este paquete ya está botado. Solo fueron 50 juegos limitados limitados. Que incluía el Sonic Mega 8K y 2 resinas Aqua Ivory 4K. Ya fue sold out. Así como este paquete. Sonic Mega 8K, 3 resinas y una película FIG. Mismo también sold out. Aquí tenemos otro también sold out. Y solo nos quedan esos que les comenté. El paquete Standard Pack 2 que les comenté. Donde trae 5 resinas, 3 FIG y la Sony Mega 8K. Es el paquete más completo, por lo tanto, es el más costoso. De entre otra de las características también de la Sony Mega 8K, es que en la parte de la plataforma, nos vamos a encontrar con unas partes de retenciones mecánicas para favorecer a la retención de nuestros objetos a imprimir. Así como les comenté también de la parte de los rieles, también van a ver una especie de retenciones mecánicas en la en la plataforma para favorecer a que haya más retención mecánica de los objetos. Necesitamos más retención porque los objetos van a estar pesados. Por lo tanto, para que no exista riesgo de que se puedan caer, tenemos que generar ahí cierta retención. Es por ello que vienen con este acabado en la plataforma, el acabado de la superficie. Y bueno, déjame en los comentarios qué te parece esta impresora. ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado de Sony Mega 8K? ¿La comprarías? ¿O realmente es que la ves muy grande? Déjame por acá en los comentarios, yo por acá los estoy leyendo. Y bueno, nos estamos viendo para el próximo video. Espero que estés pasando un excelente día. ¡Gracias!